Pues aquí estamos llegando al Orfanatorio Emanuel. Les traemos también una sorpresita, una comida para que disfruten. Y pues vamos a ver cómo reacciona. Hola, soy Lechef Ericka Naranjo y vengo de Tastana de Cielo. Pues estamos aquí en el Orfanatorio Emanuel. Esperando que les haya gustado mucho la comida del niño. Que pasen unas excelentes fiestas y pues que sobre todo que no se nos olvide seguir ayudando a los amigos. Pero si más la necesitan. Agradezco la reacción de esta mujer actual por este tipo de eventos, por estar no partícipe en ellos. Y la verdad estoy muy agradecida. La verdad es una experiencia muy bonita que te deja la convivencia y pues todo el apoyo. Que cocina bien y gracias por la comida. 13 años, 13 chefs, 13 fundaciones. Gracias. Gracias. Gracias.